Es mejor preferir a que te regalen, es mejor elegir a tener que asentir. Prefiero sueños y fantasías antes que tristeza y melancolías. Prefiero luces que me iluminen en la noche larga cuando camine. Prefiero estar siempre en alegría con sueños muy bellos y muchas melodías. Prefiero el agua aunque me ahogue, ahí si estás triste sería cien barro o lodo. Prefiero andar y correr caminos, estarme quieto sin ningún destino. Prefiero amar, tener tu calor al frío inmenso del desamor. Prefiero siempre la verdad a que me cuelen mentiras piadosas. Aunque te sienten y eso es verdad, mejor las piadosas que las de verdad. Es mejor preferir a que te regalen, es mejor elegir a tener que asentir. Prefiero sueños y fantasías antes que tristeza y melancolías. Prefiero luces que me iluminen en la noche larga cuando camine. Prefiero estar siempre en alegría con sueños muy bellos y muchas melodías. Prefiero el agua aunque me ahogue, ahí si estás triste sería cien barro o lodo. Prefiero andar y correr caminos, estarme quieto sin ningún destino. Prefiero amar, tener tu calor al frío inmenso del desamor. Prefiero siempre la verdad a que me cuelen mentiras piadosas. Aunque te sienten y eso es verdad, mejor las piadosas que las de verdad. Es mejor preferir a que te regalen, es mejor elegir a tener que asentir.